Queda muy poco tiempo para que los líderes de la Tierra se rindan y comiencen a ser leales a Rita. Mientras tanto los Swords están preparados para comenzar el ataque y el Black Dragon dice que van a convertir las ciudades en escombros. El plan de este monstruo es comenzar en la ciudad de los Power Rangers y él está preparando al Sword de Jason para comenzar el ataque. A pesar de esto, los soldados no se rinden y quieren seguir batallando aún sabiendo que no tienen posibilidades de ganar. De repente comienzan a ver una luz verde que no les permite ver bien y escuchan una voz que les dice que no se preocupen. Esta voz es de Jason, el Ranger rojo que ahora está de color verde por la transformación con la ayuda de Tommy. Además de su color verde, Jason también tiene el escudo de Tommy el cual le brinda más energía y protección. El Black Dragon no pierde tiempo y rápidamente ataca a Jason, pero este esquiva el ataque. Luego el monstruo le dice que no importa cómo encontró la forma de transformarse nuevamente, él sigue teniendo el control de los Swords. Jason le dice que ahora que es capaz de transformarse nuevamente, tiene acceso a su Sword y todos los demás también. Todos los Rangers responden confirmando que esto es verdad ya que todos estaban dentro de sus Swords. Zack tiene el control del Mastodonte, Kimberly sigue volando en su Sword y Trini está lista para la acción nuevamente en línea. A pesar de esto, los Rangers no tienen el control del Sword del Ranger azul, así que el Black Dragon aprovecha esto y le da la orden al Sword que empiece el ataque. Antes de que el Sword azul comience el ataque, recibe un ataque del Dragon Sword y Tommy le dice que no va a permitir que el monstruo destruya todo. Debido a esto, el Black Dragon cambia de tamaño para comenzar a pelear con el Dragon Sword y le da un fuerte golpe en la cara. El monstruo le dice a Tommy que no debió haber vuelto y ahora que está solo nada lo va a salvar. Tommy le dice que ha aprendido la lección y debido a eso está usando la Dragon Dagger. Podemos ver que Tommy no está transformado ya que tuvo que compartir su poder con los otros Rangers y está utilizando su Daga para controlar al Dragon Sword. En ese momento, Kimberly dice que esta vez Tommy no está solo y podemos ver que todos los Swords están reunidos para comenzar la batalla final. En la dimensión oscura, Billy y Golder están viendo todo lo que está sucediendo en la ciudad ya que de alguna manera todo eso se está proyectando frente a ellos. Ambos comienzan a conversar sobre lo que está sucediendo y Billy puede notar que Golder está muy enojado. Debido a esto, comienza a hacerle varias preguntas y Golder confiesa que no le gusta el Black Dragon. También le dice a Billy que él es el que debería estar ahí en esa batalla y no el Black Dragon. Ahora Billy le hace más preguntas para intentar obtener información sobre la identidad del monstruo y Golder comienza a hablar sobre cómo fue la comunicación con este ser. Él dice que el Black Dragon proviene del futuro y fue una voz llegó a Rita para hacer un trato. Golder no está seguro de que esa sea su verdadera forma ya que puede cambiar de tamaño a voluntad y él nunca había visto eso. Luego Billy comienza a analizar la armadura del monstruo y puede notar que en el cuello de la armadura del monstruo hay una puerta de entrada. Entonces Billy hace una gran pregunta y le dice a Golder. ¿Cómo es que ellos pueden ver todo lo que está pasando en la ciudad siendo prisioneros? Golder le dice que él puede controlar la dimensión oscura ya que el que él esté ahí no significa que no pueda controlarla. Él está ahí solamente porque la emperatriz lo ha castigado y él respeta eso. Luego Billy le pregunta si él podría salir o sacar a otra persona, pero Golder se sorprende un poco enojado por esta pregunta. Obviamente Billy utiliza su inteligencia superior y comienza a jugar con la mente de Golder para que lo pueda sacar de esta dimensión oscura. Billy le dice que él tiene razón. El Black Dragon es un robot que tiene una entrada de acceso y la mejor persona para desactivar ese robot es él. Luego le pide a Golder que lo libere para que él pueda derrotar al Black Dragon y así Golder pueda regresar al lado de Rita. Golder entiende la referencia y dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Billy logra convencer a Golder, así que éste abre un portal para que el ranger azul pueda salir de la dimensión oscura y le dice que no lo haga arrepentirse de esta decisión. En la ciudad hay una fuerte batalla y Tommy escucha la voz de Billy, el cual aparece al lado de él. Tommy está muy confundido, pero Billy le dice que es una larga historia y comienza a hablarle de la entrada de acceso que tiene el Black Dragon en el cuello. Luego ambos hacen un plan para teletransportarse cerca de esa entrada, pero Tommy tiene un poco de dudas. A pesar de esto, ambos se teletransportan cerca del cuello del monstruo y comienzan a abrir la puerta para tener acceso al interior del monstruo ya que es una máquina como los swords. En el interior del monstruo se dan cuenta que tenían razón y Billy comienza a buscar una fuente de poder para detener la batalla. El Black Dragon sigue atacando fuertemente a los swords y debido a esto, Jason le pide ayuda a Tommy para que pueda controlar mejor al Dragon Sword. Tommy le responde que él y Billy están dentro del Black Dragon y los rangers se sorprenden muy confundidos por el regreso de Billy. Mientras tanto, podemos ver que Billy ha encontrado la fuente de poder y Tommy logra destruirla. Esto provoca que el Black Dragon caiga y ambos rangers deben sostenerse de algo dentro de este monstruo ya que va a ser una dura caída. Mientras el monstruo va cayendo, también va cambiando de tamaño y poco a poco se vuelve más pequeño. El Black Dragon comienza a encogerse y los rangers comienzan a tener miedo ya que no saben lo que puede pasar. Tommy intenta teletransportarse fuera de esta máquina, pero al parecer algo está bloqueando su señal. Jason les pide que resistan, pero Tommy le responde que no van a poder resistir, así que quiere que le diga a su mamá que la ama. En ese momento podemos ver que comienza una explosión de energía verde hasta que esa explosión se vuelve gigante y destruye parte del monstruo. Los rangers muy preocupados comienzan a mover algunas partes para poder entrar dentro de la máquina para buscar a Billy y a Tommy. Todos comienzan a ver todo lo que hay dentro de esa máquina y Trini encuentra una parte que ella reconoce. Ella dice que esta parte es del Dragon Sword. En el centro de mando podemos ver que Rita está hablando con el ser que controlaba al Black Dragon y le dice que los rangers han recuperado ese cuerpo. Este ser le responde que él nunca estuvo en esa máquina y que el Black Dragon solamente era una pequeña pieza de su plan. Rita comienza a reclamarle ya que él hizo grandes promesas y este ser le dice que él va a cumplir esas promesas. Luego también le dice que Tommy y Billy fueron transportados a otro lugar y él sabe dónde están ahora. Ahora podemos ver que este ser es uno de los villanos más poderosos que hemos visto. Lord Dracon, un ser de un universo paralelo, el cual dice que Tommy y Billy ahora están en su universo. Tommy y Billy despiertan y comienzan a ver que están en otro lugar el cual está muy destruido. Ambos están muy preocupados ya que no saben lo que está pasando, pero de repente ven algo que los deja muy asustados. En esta ciudad hay dos estatuas gigantes de Rita y el ranger verde. Este es el comienzo de la historia de uno de los seres más poderosos del multiverso, Lord Dracon.